¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en esta ocasión voy a compartir con ustedes un mini rescate que hice en cuanto a juguetes y videojuegos de que no perdamos tiempo y vamos a ello. Comenzamos con este Iron Man Hologram Armor El original salía de Toy Biz del año 95. En este caso es un bootleg, una copia, pero muy linda copia. La verdad que hacían muy lindas copias en aquella época. Ahí lo tenemos. Le faltan todas las cosas, los accesorios que están muy buenos. Si lo quieren búsquenlo. Acá tenemos a Exodus de X-Men Force. También creo que era mediados de los 90, ahora bien no recuerdo. Acá también tenemos una copia, ¿no? El original también era de Toy Biz. Que bueno, gracias al amigo la gallina metálica. Ahí si lo quieren seguir al canal quien no lo siga. Síganlo. Gracias a él pude saber quién era, así que súper agradecido. Gallina, gracias. Acá tenemos a un G.I. Joe. En este caso es de la serie X-Stream. Que hasta... Tienen una serie de serie animada. Allá por el año 96. En este caso sería el personaje Metalhead. Aquí lo tenemos. Ahí el muchacho. La rata está muy viola. Tenemos a uno de los villanos de James Bond Jr. A el pobre le falta un dedo. Esto sería Odd Job. Hasbro 1991. Acá lo tenemos. Acá tenemos a este muchacho. Que aún lo sigo rastreando. Encontré uno muy similar. Que sería de la serie Solbrine. Me faltaría acá la visera, ¿no? La negrita. Pero... También, obviamente, no es una copia. Pero... Este... No lo pude encontrar todavía. Sí, como les comentaba. Vi uno muy parecido. Pero como era una foto grupal y... Estaban japonés. No lo pude ubicar bien. Ya alguien sabe. Súper agradecido. Y terminando con el tema juguetes. Tenemos acá a Dronx. Y en cuanto a cartuchos. Comenzamos con este. Yo soy fan de... La película de Steve Burton. Así que... No podía faltar. Por ahora lo tengo noventero. Pero lo importante... No, noventero no. Es actual mejor dicho. Pero bueno. Lo importante es tenerlo para jugar. Que es la idea. Acá tenemos el Little Fighter 2. Esta es una copia noventera. Y un clásico. Capitán América de los Vengadores. Este tenía una nave horrible. Así que se la cambié. Y en cuanto a Super Nintendo. También conseguimos algunos. Drive of the Robot. Este me encantaba. Lo miraba en una revista de PC Juegos. Un clásico. Que me vino un póster. Y siempre como que me quedó la gana de poder jugarlo. Bueno. Lo conseguimos para Super Nintendo. Un clásico. Un demoledor. Que te lo disfrutaba en Sega. Y para repartir unas buenas piñas ahí. Tenemos el River Turf. Que en este caso así sería la versión americana. Yo tengo el 3. Así que bueno. Ya tenemos el 1 y el 3. Bueno gente. Espero que les haya gustado este mi rescate. Y será hasta la próxima.